Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx México suma al día de hoy 158.074 fallecidos por COVID-19 y los casos estimados ascenderían a 2.054.194. En la capital del país tan solo, la alcaldía de Estapalapa registra 4.156 fallecidos por lo que rebasa las defunciones totales de 122 países completos. Esto de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins. En el semáforo epidemiológico ningún estado de la República se encuentra en verde. Hay dos estados en amarillo, 17 en naranja, tres en rojo, entre ellos la capital del país y el Estado de México. El gobierno capitalino modificó el protocolo para el manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19 con el objetivo de agilizar los trámites. El empresario mexicano Carlos Slim dejó el hospital tras recibir la atención médica por COVID-19. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México amplió la suspensión de labores y términos procesales en el Poder Judicial del 2 al 15 de febrero. Grupo Aeroméxico anuncia que suspenderá sus vuelos a Canadá a partir de la segunda semana de febrero luego de que esa nación dijera que sus principales aerolíneas acordaron interrumpir los traslados a México y el Caribe durante tres meses. En otros temas, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la caída histórica de la economía mexicana durante el segundo año de su mandato. Después de ocho años sin dar servicio, el gobierno de la Ciudad de México reactivó la línea 9 del Trolebús, cuyo circuito es de Blavilla de Cortés a Río Churubusco y recorrerá las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez. Con una inversión de 90 millones de pesos y después de 14 meses de obra, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró el mercado Río Frío, ubicado en la alcaldía de Iztacalco. Javier Alejandro Figueroa Mendoza, uno de los brazos operativos de Guillermo Billy Álvarez, es vinculado a proceso por el homicidio de Oliverio Guerrero Trujillo en la planta de cemento Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca, el 14 de octubre del 2020. También queda vinculado a proceso por secuestro agravado a Alejandro Antonio Figueroa Luna. Detienen a hombre que bloqueó página de Visit México. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a Juan Sergio Laredo Follo, director de la empresa Tecnocé, por el delito de extorsión. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que obtuvo una sentencia contra 11 personas por el encubrimiento de pruebas relacionadas al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. En tanto, la Fiscalía de Tamaulipas informó que identificó a cuatro de las 19 personas que fueron localizadas incineradas en el municipio de Camargo, dos de ellas de nacionalidad mexicana, dos más de nacionalidad guatemalteca. En el mundo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una norma a partir de mañana. Los pasajeros de aviones y transporte público deberán usar, de manera obligatoria, mascarilla durante sus viajes. A partir del 6 de febrero, Cuba reducirá vuelos de aerolíneas procedentes de México, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Colombia y Bahamas y se implementa cuarentena para viajeros. El gobierno de Alemania amenazó con llevar ante la justicia a los laboratorios que no respeten sus obligaciones de entrega de vacunas contra COVID-19 en la Unión Europea. ¡Gracias! ¡Gracias!